Maratón El equipo va a ganar Y honrando sus bateras La vuelta vamos a dar Maratón, Maratón, Maratón Maratón, Maratón Maratón, Maratón Dale, dale Maratón Grisa y brinca la afición De la barra que alienta a los verdes de corazón Maratón, dale, dale Maratón Grisa y brinca la afición De la barra que alienta a los verdes de corazón Maratón, Maratón, Maratón Maratón, Maratón Maratón, Maratón